¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la misión Pues pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados Señor, ten piedad de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Sobre nosotros tu misericordia Para que libres nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas aún aquello Que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Me extraña mucho que tan fácilmente Hayan abandonado ustedes a Dios Padre Quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo Y que sigan otro evangelio No es que exista otro evangelio Lo que pasa es que hay algunos Que los perturban a ustedes Tratando de cambiar el evangelio de Cristo Pero sépanlo bien Si alguien, yo mismo O un ángel enviado del cielo Les predicara un evangelio distinto Del que le hemos predicado Que sea maldito Se lo acabo de decir Pero se lo repito Si alguno les predica un evangelio distinto Del que ustedes han recibido Que sea maldito ¿A quién creen que trato de agradar Con lo que acabo de decir? A Dios o a los hombres ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes No serías servidor de Cristo Quiero que sepan hermanos Que el evangelio predicado por mí No es un invento humano Pues no lo he recibido Ni aprendido de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabemos al Señor De todo corazón Alabemos al Señor De todo corazón Quiero alabar a Dios De corazón En las reuniones de los justos Grandiosas son las obras del Señor Y para todo fiel Dignas de estudio Alabemos al Señor De todo corazón Justas y verdaderas son sus obras Son dignos de confianza sus mandatos Pues nunca pierden su valor Y exigen ser fielmente ejecutados Alabemos al Señor De todo corazón Él redimió a su pueblo Y estableció su alianza para siempre Dios es santo y terrible Y su gloria perdura eternamente Alabemos al Señor El Señor de todo corazón Y ahora aclamemos todos Para escuchar la lectura Del santo evangelio Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Señor El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se presentó ante Jesús un doctor de la ley Para ponerlo a la ley Para ponerlo a prueba Y le preguntó Maestro ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Has contestado bien Si haces esto Vivirás El doctor de la ley Para justificarse Le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron Lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino Bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo De igual modo Un levita que pasó por ahí Lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje al verlo Se compadeció de él Y se acercó Ungió sus heridas con aceite y vino Y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó a un mesón Y cuidó de él El día siguiente Sacó dos denarios Se los dio al dueño del mesón Y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Te lo pagaré A mi regreso ¿Cuál de estos tres Te parece Que se portó como prójimo Del hombre que fue asaltado Por los ladrones? El doctor de la ley Le respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El evangelio de hoy nos ayuda A orientarnos Hacia lo más esencial De nuestra vida cristiana Que es la vida eterna Un maestro de la ley Se acercó a Jesús Con inquietudes Y preocupaciones Maestro ¿Qué tengo que hacer Para tener en herencia La vida eterna? Dicho de otra manera Maestro ¿Qué tengo que hacer Para permanecer en Dios? Que tengo que hacer Para salvarme Pues el camino De la salvación Es el camino Que nos lleva Hacia Dios A través del otro A través del prójimo Amar a Dios Implica El amor Al prójimo Porque el amor No es un discurso El amor Tiene que manifestarse Frente al hermano Solo Al hermano Desamparado Al hermano Herido Queridos hermanos Y hermanas La parábola Del buen Samaritano Nos aclara Grandemente Esa parábola Nos presenta Tres miradas La mirada La mirada Del sacerdote La mirada Del levita Y la del Samaritano La mirada Del sacerdote Se parece A la del levita Una mirada Indiferente Una mirada Distante Una mirada Con menosprecio Sin embargo La mirada Del samaritano Es una Mirada Empática Una mirada Misericordiosa Una mirada Compasiva Con el corazón Desde el corazón El samaritano Sentió en su corazón El dolor El sufrimiento De ese hombre Herido Por los malhechores Ese samaritano No vio A una gente Cualquiera Un sin nombre Un sin papel Un sin familia Si no vio A ese hombre En ese hombre Un ser humano Un hijo De Dios Vio En ese hombre Al mismo Dios Tirado Al mismo Dios Despojado Al mismo Dios Maltratado Herido Que necesitaba Atención Y ayuda Pues el sacerdote Y el levita Se hicieron La misma Pregunta ¿Qué me pasaría A mí Si me Acercara Una pregunta Que les hizo Quedarse puros Salvarse A sí mismo Sin embargo El samaritano Se hizo Esta pregunta ¿Qué le sucedería A él Si no me Acercara? Esa pregunta Implica Salvar Al otro Implica Salvarse A sí mismo También Queridos hermanos Y hermanas A veces A veces Nosotros A la hora De hacer Algún favor Al otro Los prejuicios Nos hacen Preguntar ¿De qué país Es fulano? ¿De qué familia Viene? ¿Cuál es su Religión? ¿Es blanco? ¿Es moreno? Sin embargo El samaritano Nos enseña Que el bien Que el gesto De amor La caridad Al otro A favor del otro No tiene Nacionalidad No tiene Color No tiene Raza Hoy en día Hay muchos Heridos Al Hay muchos Golpeados Tirados Olvidados Por el camino De la vida Muchos Hombres Y mujeres Que necesitan Una ayuda Un acompañamiento Moral Que necesitan Ser Restaurados Rescatados De su Condición Infrahumana Muchos Hombres Que necesitan Volver A la vida Para sonreír Y celebrar La vida Con dignidad Pidamos A Dios La gracia De poder Trascender Las barreras Que nos Hemos Erigido Para acercarnos Y salvar A tantos Desamparados De la vida Que así sea Amén Que te puedo Que no me Hayas Dado Tú Que te Puedo Decir Que no Me Hayas Dicho Tú Que puedo Hacer Por Ti Si yo No Puedo Hacer Nada Si yo No Puedo Hacer Nada Si no Es Por Ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que sé Es tuyo Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Con estas ofrendas Señor Recibe las súplicas de tus hijos Para que esta eucaristía celebrada con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque unidos en la caridad Celebramos la muerte de tu Hijo Con fe viva proclamamos su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos su venida gloriosa Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartamos un signo de paz La paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y danos Y danos La paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Tú me dijiste Señor Que en mi camino Iré encontrando Hambrientos de mi pan Que habrá sedientos Que vengan a mi fuente Enfermos, tristes De frío y soledad Tú me dijiste Que sufres en el pobre Que estás desnudo No tienes libertad Que en el anciano Que espera Tú me esperas Y en ese niño Que de hambre morirá Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Tuyo es mi pan Y el agua De mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás En el camino Hay siempre un hombre herido Que necesita Mi ayuda Mi ayuda y mi amistad No mil discursos Que hablen de justicia No mil palabras Que el viento llevará En el camino Jesús Jesús me estás mirando Y en tu mirada Y pena y soledad Quiero entregarte Quiero entregarte Tuyo es mi amor Tuyo es mi pan Y el agua De mi fuente Ven a mi casa Que amor encontrarás Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua De mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Tuyo es mi pan Y el agua De mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Oremos Concédenos Señor Todopoderoso Que de tal manera Saciemos nuestra hambre Y nuestra sed En estos sacramentos Que nos transformemos En lo que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Agradecemos a Super TV 55 Y Ave María TV La transmisión De esta celebración Eucarística Que pasen todos Muy buen día En Jesús José Y María El Santo Rosario Nos manda a rezar Hará del infierno Las puertas cerrar Todos Ave, ave Las puertas cerrar